Sí, estamos comenzando con la vacunación antigripal. Nosotros hemos recibido cepas, perdón, las vacunas que contienen tres cepas correspondientes para este año. Y bueno, lo hacemos en etapas. Nosotros cada año que hemos venido vacunando y demás, el Ministerio de Salud nos recomienda hacerlo en etapas. En esta primera etapa nosotros comenzamos vacunando a niños de seis meses a dos años. Ellos no necesitan una indicación médica, pero sí necesitan traer la libreta sanitaria que es muy importante para poder anotar esta vacuna porque está dentro del calendario de vacunación también para que se vacunen, ¿verdad? Está dentro de la indicación. En mayores de dos años, hasta los 64 años, vacunamos con indicación médica son todos los pacientes que tengan algún factor de riesgo. Paciente diabético, paciente respiratorio, aquellos niños que hacen broncoespasmos a repetición o adultos, pacientes de POC, pacientes que tienen algún problema cardiológico, algún problema de corazón, pacientes obesos, pacientes que estén haciendo algún tipo de tratamiento crónico con algún medicamento, trasplantados. Bueno, esos serían más o menos los pacientes que tienen indicación también de vacunarse. A ellos sí les pedimos una indicación del médico porque, bueno, son pacientes que tienen alguna patología y nosotros no conocemos todos los pacientes. También estamos vacunando embarazadas. En cualquier momento del embarazo se pueden vacunar. Y puérperes, es decir, mamás que ya tuvieron el bebé, hasta los seis meses de vida, que es el momento en donde en realidad no podemos vacunar al bebé, hasta los seis meses de vida, si vacunamos a la mamá. Bueno, ese es más o menos el grupo. Y, bueno, por supuesto, los trabajadores de salud son los primeros en recibir también la vacuna porque son los más expuestos. ¿Y los mayores de 65 años? Los mayores de 65 años también tienen indicación y no requieren la indicación médica para vacunarse. Pero, bueno, eso va a ser en una segunda etapa que nosotros esperamos que ya la semana que viene, digamos, nos llegue la orden del Ministerio de Salud para poder vacunarlos. La mayor consecuencia que tenemos es del adulto mayor que ya quiere vacunarse y la verdad es que nosotros también queremos vacunarlos. Nosotros, de hecho, vamos a los hogares. Tratamos de que todo adulto mayor de 65 tenga su vacuna. Pero, bueno, vamos con los lineamientos del Ministerio de Salud que nos indica empezar con estas etapas como para hacerlo de manera ordenada. ¿Van a estar aquí durante esta semana? Esta semana nosotros habíamos pensado poner la carpa. El día estaba bastante feo temprano. Ahora va a ir mejorando. Pero, bueno, no pusimos la carpa, pero estamos acá en el hall de entrada. Si no ven la carpa, estamos en el hall de entrada de la municipalidad. Vamos a estar hoy hasta la una de la tarde. Mañana y el jueves vamos a estar desde las nueve hasta la una de la tarde. Ya les digo que si no encuentran la carpa en la plaza, se crucen porque vamos a estar acá trabajando.